Dice, el análisis de un compuesto dio la siguiente composición. De potasio, 26,57%. Hay que calcular la empírica. De cromo, 35,36%. Y de oxígeno, 38,... me hace falta. Por ahí ya trae una. Entonces, mira, las masas atómicas. Dale la calculadora, yo lo voy a hacer que se levante. Potasio, la masa atómica del potasio es 39,1. Lo voy a poner aquí a la izquierda. Del cromo... Nada, que nadie se ha levantado para dársela. Uy, qué gente, ella. Cromo, 52. Y oxígeno, 16. Vamos a ver. Si antes, para calcular el peso molecular, hemos tenido que multiplicar. Aquí, ¿qué tendremos que hacer? Dividir. Ahí está. Dividir. ¿Vale? Entonces, cojo y voy dividiendo los porcentajes entre los pesos atómicos. Lo demás, en grado, por cierto, no sea molecular, ¿no? No te rayes. Divide el porcentaje entre el peso atómico. Te vuelvo a repetir, que no te rayes, Quillo. No le des muerte. Tú lo divides. Lo que se está haciendo es calcular cuántas veces cabe ese porcentaje en el peso atómico. O coger, suponer que fueran 100 gramos. Y dividir entre el peso atómico. ¿Diferente en qué? Porque primero hay que calcular los dos moles. No, pero sería otro ejercicio. No sé, pero... Y tienes que dividir por el menor y eso. Sí, bueno, lo que estoy haciendo es calcular los moles. Al fin y al cabo, si fueran 100 gramos, ¿cuántos moles de cada uno hay? Esos son moles de cada uno. Pero calculados son de tres. Y ahora divido los tres entre el más pequeño. Ah, ¿eh? Ahí va. El más pequeño es 0,68. Este es 0,68 también, ¿vale? Entonces, esto sería... Uno. Esto sería... Uno también. Y esto sería... Tres, coma cinco. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Ahora qué? Que me da un número decimal. ¡Es imposible! Hay que hacer algo. Por dos, por ejemplo. Hasta que me den números enteros. Dos. Dos y siete. Porque el número de átomos tiene que ser entero. Tú, por ahora, no puedes dividir un átomo. Ni aunque fuera Bruce Banner. No puedes dividir un átomo. ¿Quién es Bruce Banner, no, brother? Así va España. Así va España. Voy a decir una burrada. Yo creo que la gente que no sabe quién es Bruce Banner no debería dejarla entrar a España. Así te lo digo. Entonces, la fórmula sería K2, CR2 o 7. Ahora te veo con la intriga. ¿Qué es de España? Bruce Banner es Hulk. Un científico que le da los rayos gamma y le convierte en Hulk. Como comprenderás, eso es súper importante para venir a vivir a España. Pero este es fácil. Pues esto te da la fórmula empírica. La fórmula empírica es la relación que hay entre los átomos. Es decir, uno de estos reacciona con dos de estos. Dos de estos reacciona con tres de estos. Ahora vamos a hacer uno un poquito más avanzado. Que es la fórmula molecular.